La lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios, y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a preparar unos sitios. Cuando vaya y os prepararé sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Queridos hermanos, hay en este Evangelio maravilloso, fue el Evangelio que elegimos por la Pascua, para la Pascua de mi Padre, para el final de mi Padre, hay en este Evangelio maravilloso, una frase muy interesante, que está dirigida a todos nosotros, hoy. Nosotros que hacemos parte de la comunidad cristiana, los discípulos. Esta palabra está dirigida a nosotros, ¿no? Entonces, del lugar donde yo voy, vosotros conocéis el camino, la vía. Y como Tomás, todos nosotros podremos decir, no, 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 no es así. No sabemos dónde vas, ¿cómo podemos conocer cuál es el camino? Bueno, esta palabra, este diálogo, esta frase de nuestro Señor Jesucristo es fundamental por nuestra fe, por la fe cristiana, por la fe de la Iglesia, por la fe de la resurrección, por la fe de la vida eterna. Entonces, por la fe en todo lo demás, en el perdón de los pecados, en la Iglesia, todo el credo, yo pienso, pienso que se funda sobre esta frase de Jesucristo. Vosotros conocéis, vosotros habéis experimentado cuál es el camino para llegar al cielo, cuál es el paso a la vida eterna. Yo soy la vida, la verdad, y el camino. Yo. Entonces, la vida es una persona. La vida es Cristo. El camino es Cristo. La vida es Cristo. La verdad sobre la vida es Cristo. La verdad. ¿Ves qué? Entonces se entiende eso. Si tú tienes una experiencia de Jesucristo, si tú tienes una experiencia viva, una experiencia verdadera de Él, un encuentro verdadero con Él, si Él es el compañero de tu vida, si Él es tu vida, si Él es tu camino, si Él es la verdad que ilumina y que entrega y que infunde sentido a toda tu existencia, a todas tus palabras, a todos tus pensamientos, entonces sabrás ya que tienes una morada en el cielo que te espera. O mejor dicho, que haya un camino para ir a esta morada. Es impresionante. El Señor no hace un discurso teológico en el sentido corriente, libros, reflexiones, si queréis, tampoco homilías. Homilías. Jesucristo dice, soy yo, soy yo. No, no, no tengas miedo. La palabra griega dice, no, que nada te oprime, te oprima tu corazón, te ahogue. ¿Por qué estás ahogado? ¿Qué es lo que oprime, que aprieta tu corazón hoy? Sí, que no conoces el camino, o que alguien te ha ocultado, escondido el camino hacia el cielo. Por eso tú ya no tienes un lugar en tu vida. Ese es el gran problema de los jóvenes, por ejemplo. El problema de todos nosotros no tenemos un lugar, no tenemos raíces. Entonces, si no tenemos raíces, no tenemos ni espina dorsal, no tenemos columna, no tenemos, vivimos así, siempre afanados, siempre agobiados, siempre preocupados, siempre enfadados, murmurando, aunque tendremos la mejor y la más maravillosa experiencia, no sé, una experiencia bonita de algo, de que has pasado un examen, que sí, que te has casado, por ejemplo, o te vas a casar, que tu novio te ha dicho, nos vamos a casar en este día, ¿verdad? ¿Te quieres casar conmigo? O, yo qué sé, te han nacido un hijo, o te han asumido, te han cogido un trabajo, todo eso, no tiene el poder de quitarnos este ruido de fondo, ¿no? Como si ahora, estoy caminando, está pasando este coche, ¿ves? este mismo ruido, un ruido de fondo, que, 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 que mancha, ¿no? Como este perro que estaba dando, ¿no? Siempre hay algo que, que nos recuerda nuestra caridad, que, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde está mi casa? Mi morada, ¿dónde? Mi casa quiere decir familia, ¿eh? La casa de mi padre, hay muchas mansiones en la casa, en la familia de mi padre, la comunidad cristiana, hermanos, la iglesia. El problema del hombre, de todos los hombres, es esto, que no tenemos una casa, que estamos afuera de casa, no tenemos una familia. Siempre vuelve la parábola del hijo pródigo. A ver, de la oveja, perdí, siempre. Y la conversión es exactamente volver a casa. Teshuah, volver. Entonces, Cristo es la respuesta. Cristo es nuestra conversión. ¿Entendéis, hermanos queridos? Tenemos una casa, porque tenemos el camino para ir a esta casa. Jesucristo no dice qué casa es, cómo serán, no, 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 no. Jesús dice simplemente que la prueba que hay la casa es que hay un camino para ir, que es verdadero, que es verdad y que es vida, porque la casa es vida, la vida de Dios, la vida, la vida, la vida eterna. y la maravilla es que nosotros sabemos el camino, que el Señor en nuestra vida nos ha llamado a hacer experiencia del paraíso. dice, por eso dice no sea agobiado vuestro corazón. Nosotros normalmente pensamos que los problemas sean casi todos a causa de lo que ocurre en nuestro corazón. y es verdad, pero es que tenemos una idea del corazón diferente de la que es el corazón según Jesucristo, según la Escritura, según la Revelación. el corazón lo hemos visto muchas veces, es el lugar donde nosotros somos lo que somos, de nuestra identidad más profunda, de nuestro yo, de nuestro ser. Lo que tú eres se revela en tu corazón. En tu corazón tú decides la inteligencia. Esto es el corazón. No es inmediatamente algo sentimental. Sin embargo, nosotros pensamos siempre que nuestros problemas son problemas sentimentales. Que no me aceptan, que no me quieren, que no tengo una novia, que mi marido es así, que mis hijos son así, que mi mujer, etcétera, etcétera. En el trabajo, un yo sentimental, sin embargo, hay un yo más profundo. Hay un yo que es el corazón según la escritura. La visión antropológica de la escritura. El corazón es donde tú decides por Dios o por el demonio, por el bien o por el mal, por el egoísmo, egoísmo, extremismo del ego, o el servicio, como vimos ayer, el don, la entrega de nosotros. El amor, verdadero, no sentimental, el que supone sufrimiento, el que supone sacrificio, el que supone sumisión, el que supone olvido de nosotros mismos. entonces, como no tenemos una casa donde no tenemos, como muchas veces el demonio nos oculta la vía porque nos engaña cerca del amor de Cristo, quiere ratarnos, quiere robarnos la experiencia de Cristo, quiere sacarnos del camino, entonces quiere sacarnos de la intimidad con Cristo, empujándonos a dudar de su amor, entonces, nosotros estamos agobiados, nos sentimos mal, pero es que vivimos las cosas en una forma superficial, nos dejamos engañar a un nivel muy, muy, muy superficial, hermanos, aunque que aparezca al revés, aunque los chavales, por ejemplo, los jóvenes, pero eso también los casados, pero hablamos de los jóvenes que viven estas experiencias sentimentales fuertísimas, donde sufren, 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 noviazgos neuróticos, y luego las relaciones con los padres, con los amigos, en la comunidad cristiana, siempre, siempre neuróticos, siempre, es que el demonio te empuja a vivir en superficie, en la superficie, en la superficie de la vida, no al centro, inteligencia quiere decir leer dentro, leer adentro de la realidad, ir más allá de la superficie, por eso, no es un sufrimiento verdadero, y lo que dice el Señor, no es el sufrimiento sentimental, no es porque desde afuera no te quieren, porque tu corazón está herido por el que te ha traicionado tu marido, o que no seas respetado o considerado, no, o amado o querido según tus deseos, no, el Señor dice hoy, no te agobies en tu corazón, en tu íntimo, no dejes que el demonio te te engañe, no le abras la puerta, sin embargo, apóyate en mí, ten fe, fe en mí, porque no te voy a engañar, dice hoy el Señor, tú sabes, lo has visto, lo has experimentado mil veces, que yo te quiero, que yo soy el camino, que yo soy la verdad, te he manifestado, te he revelado la verdad, sobre ti mismo, y sobre mi amor infinito, que he entregado mi vida para ti, siempre te he perdonado, siempre te he consolado, siempre he tenido misericordia de ti, nunca te he juzgado, nunca te he rechazado, tú sabes cuál es la verdad, tú sabes cuál es, qué es la vida, lo has experimentado, cuándo has podido perdonar, cuándo has podido un poquito abrirte a la vida, y entregarte al hermano, entregarte hasta al enemigo, quizás lo has hecho una vez, lo has visto en tu vida, lo has visto en tu comunidad, en los hermanos, en la relación que se está dando a poco a poco entre vosotros, entre los hermanos, entonces, apóyate en la experiencia, no escuches, no escuches las palabras, las mentiras del demonio que te toca en tus sentimientos, sin embargo, quédate firme, apóyate a la realidad, a la verdad, al camino, al camino, hay muchas moradas en la casa, ¿sabes cuáles son estas muchas moradas? ¿cómo puedes tú saber que el paraíso existe, que la vida eterna existe, que la vida beata, la vida bienaventurada, la vida dichosa existe, por tu comunidad, por tu familia, ¿por qué? Porque hay una morada para tu hijo, una morada para tu hermano, una morada para tu suegra, una morada para cada uno, el Señor, es vida, es vía, y es verdad, para cada uno, a cada uno se entrega, y en Cristo, puedes ir, puedes caminar, puedes ir donde Él ha ido y te ha preparado un sitio, un lugar, tu lugar, que es el lugar de la intimidad con Dios, con el Padre, en Cristo, permanecer en su amor, quedarse en su amor, ¿qué quiere decir? Caminar, caminar con tu comunidad, celebraciones, liturgias, palabras, sacramentos, vida con los hermanos, predicación, esto es confiar en el Señor, esto es apoyarte y aprender a luchar con los engaños del demonio, y descansar, el Señor cada día viene a ti y a mí para llevarnos consigo, para llevarnos a nuestro sitio, a la primicia de nuestro sitio aquí, la primicia de nuestro sitio en el paraíso, aquí en la tierra, es donde Cristo camina, ¿y dónde Cristo camina? Donde Cristo es vivo, está vivo, donde Cristo te coge sobre el lomo y los hombros y te lleva como la hueja en los hombros del pastor, donde Cristo se hace carne para ti, para que tú puedas hacer una carne con Él, se va de comer a ti, se entrega obviamente a ti, ¿y dónde camina? ¿y dónde va? Yo soy el camino, ¿dónde? A tu hermano, a tu hermano, aquí tiene al lado, para entregarte en la experiencia de caminar con Cristo en la verdad, en la vida, tú experimentarás que existe el cielo, y si existe el cielo, si existe un lugar que es una familia, si existe la casa del Padre para ti, si hay un sitio donde tú eres lo que eres, si existe un sitio donde tú tienes valor, dignidad, donde tú eres precioso, inimitable, donde tú eres único, irrepetible, amado hasta el fin, si existe eso, tu vida es libre, tu vida es una maravilla, tu vida es amor, amor, es entrega, es decir, vida eterna, camino de vida eterna, es decir, el camino verdadero, la verdad que se cumple en ti. Feliz día.